La familia de esta semana continuamos recorriendo las provincias del sur de República Dominicana. Luego de disfrutar de las cosas de Barahona y el balneario privado natural Villa Miriam, nuestra ruta nos llevó hasta Azua. Recorrimos una hora y 17 minutos, 73, 9 kilómetros desde la provincia de Barahona hasta Azua para visitar algunas de sus playas. Una vez en Azua de Compostela, tomamos hasta el Centro Turístico Monterrío a unos 10 minutos del pueblo. Allí tomamos nuestra embarcación para llegar a nuestro destino. Señores, y luego de disfrutar de Barahona, Villa Miriam, ahora estamos en Azua de Compostela y en esa embarcación vamos a conocer de las playas más hermosas que tiene esta provincia. Acompáñame en este recorrido maravilloso. Y lo más importante a la hora de hacer turismo siempre es la seguridad, por eso nuestro chaleco salva vida de primera mano. Señores, qué hermoso es nuestro país, República Dominicana, fuente inagotable de bellezas naturales y hoy descubriremos las playas hermosas que tiene Azua. A unos 7 minutos en lancha rápida llegamos a la playa El Barco a pesar de su orilla rocosa y sus cactus nos impresionó su belleza. ¡Hey señores! Y sin planificarlo, terminamos en Playa El Barco en Azua. Mi amor, ¿qué te parece esta playa? Está burrosa. Miren señores, la playa hay que hacerlo en una embarcación como lo hicimos nosotros. Le llaman Playa El Barco porque tiene una meseta frente a ella que asemeja a la forma de un barco. Aquí se lo muestran. La playa es de oleaje suave, en su orilla es rocosa, pero luego que entras a pocos metros tiene una arena muy pero muy suave. Muéstranme la arena Flaco, miren una especie de arena así suavecita. Esta es Playa El Barco en Azua de Compostela. Tras disfrutar de la Playa El Barco seguimos nuestra ruta y pasamos por la Playa Blanca. Su nombre se debe al color de su arena. Hay que destacar que para llegar a esta hermosa playa El Barco se hace en una embarcación como esta, servicio que la ofrecen en el mismo centro turístico Monterrío. Aquí luego de nuestro fascinante paseo terminamos disfrutando de un sabroso pescado fresco acompañado de un rico moro de guandules y fritos verdes. Una parada obligatoria en nuestra visita a la provincia de Azua para apoyar a los artesanos del pilón le hicimos en la comunidad Boquerón. Allí adquirimos varias de sus mercancías como forma de apoyar a los productores y a la economía local. ¿Cómo está usted? ¿Estamos bien? Dime una cosa doña, ¿qué es lo que la gente más busca aquí cuando se detiene en este puesto? Aquí buscan el pilón de mofongo, el ajo, la tabla de pica-carne, la cuchara, aquí le llaman Boquerón, la plaza del pilón. Amigos de Turis Familia, será hasta la próxima. Todo esto que estamos viendo, mirando, observando, ustedes especialmente allá y rude de este lado lo están viendo, ¿verdad? Porque ni Cauli también. Mire, yo estoy viendo, un segundo, perdóname, todos los comentarios de ustedes lo estamos viendo, están opinando sobre todos los temas, ahorita lo vamos a decir. Claro. Y usted va a presentar a esta dama y me encanta, pero ahorita viene para hablar de una nueva cultura política que ahí veo algunos opinando ya. Karen Ricardo, no se lo pierdan, aspirante a la presidencia, discúlpeme, usted me perdona. Y que le perdone Dios, porque yo no puedo. ¡Ay, papá! Mire, sin embargo, nosotros, como ya pudimos ver todo lo que es nuestro país, los pilones, estos balnearios, estas bellezas naturales, y cada viernes aquí tenemos con nosotros a nuestra, es nuestra invitada, pero es parte de este programa. Digo, digo, que es nuestra invitada, porque ella solamente viene los viernes, esta muchacha tiene que venir más días. Bueno, yo creo que Jesús le pidió que viniera en su relevo. Claro, que debe de hacerlo. Sí, sí. Debe de hacerlo. Y justamente vamos a hablar con Carolina Lorenzo, de Turifamilia, ¿verdad? Que es un nuevo concepto de salir a pasear a esos lugares. Carolina, buenos días. Buenos días. Tú dijiste que viste todo lo que tenemos. Bueno, aquí en este país hay demasiadas cosas, esas son pinceladas que yo les doy a ustedes para que se animen a Turifamilia. Aquí se dice, dice, eso es un chin. Un chin. Un chin. Y con respecto a que si soy invitada, no, yo soy parte de ustedes, yo soy parte de este programa. De aquí no me saca nadie, porque de verdad que para mí, que lleguen los viernes. Oye, lo timimos esta muchacha. Tú eres. Que lleguen los viernes, me pone felicitísima para compartir con este equipo maravilloso, y para hablar de lo que me gusta, de lo que me apasiona, de mi país, República Dominicana, el país que lo tiene todo. Turismo debería de patrocinar este segmento, ¿verdad que sí? Porque yo, yo lo digo, y lo reitero, que este país lo tiene todo. Eso está en negociación. Y mi hermano de Vicoyado no te patrocina. El ministro es una estrella, déjalo tranquilo, déjalo tranquilo. Vamos a hablar, señores, de ASUA, porque es que la gente piensa que las playas maravillosas solamente están en Punta Cana, en la zona este del país, pero claro que no. En este país maravilloso, en todos los puntos cardinales tenemos hermosuras, y la gente dirá en ASUA, claro que si ASUA tiene playas maravillosas que usted debe conocer, además de que no está tan lejos para los que vivimos en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Y nosotros hicimos un viaje maravilloso a lo que fue el sur, nos fuimos a Barahona, recorrimos todas esas costas maravillosas que ya en otro programa estuvimos hablando de esos destinos, tanto por ejemplo en Barahona de Villa Miriam, si te vas más para allá, más para allá, esta valla de las águilas. Están todas esas cosas. Entonces regresando ya, ¿cómo hacer ese viaje al sur profundo sin detenerte en ASUA? Tú vas a hacer simplemente un desvío a 15 minutos, está el centro turístico Monterrío, y desde ahí vas a documentarte, vas a tomar una embarcación para conocer playas hermosas que tiene la provincia de ASUA. Y déjeme decirle que fue una experiencia maravillosa porque mi esposo y yo, con quien hice ese viaje, en esta ocasión nos llevamos a los niños, nos quedamos sorprendidos porque qué hermoso fue recorrer en una embarcación y conocer la playa El Barco, donde nos dimos un rico baño. Yo no sé si ustedes están viendo las imágenes en estos momentos, pero déjenme decirle una playa que le llaman El Barco porque frente a ella tiene una meseta como conformada por piedras y árboles que forman como un barco y por eso le llaman playa El Barco. Está la playa Blanca, playa Las Caobitas, no pudimos llegar a playa Las Caobitas en este viaje, pero me dicen que es una de las más bonitas, con la arena muy blanca, y fuimos entonces también a playa Blanca, que es hermosa. Ahí estamos viendo el recorrido ya cuando veníamos bajando de lo que es Barahona hasta lo que fue ASUA. Y en ASUA, de verdad, que hay lugares maravillosos, yo creo que ustedes los dominicanos, nosotros los dominicanos sigamos disfrutando, y los extranjeros también, porque no se van a arrepentir, porque de verdad que me sorprende que muchas personas dicen, y qué hay que buscar en ASUA. Mira esa playa, por ejemplo, esa es la que estoy hablando, playa El Barco, esa arena, blanca, blanquita, y hacer ese recorrido en una embarcación de verdad que es fabuloso. Yo los invito a que hagan turismo interno y que conozcan su país. Pero una cosa, mira, yo tengo un prejuicio, y ojalá que sea así, de que las playas del este son de arena blanca, abajo cuando tú entras tienen arenita bien suave, y que las playas del sur tienen piedras abajo. Esto pasa, es cierto, que cuando tú te entras a esta playa, ¿qué tiene abajo? ¿Tiene arenita suave? ¿Qué tiene? Mira, por ejemplo, esa playa a la que se llama El Barco, tiene como piedrecita a las afueras, es un poco pedregosa. Sin embargo, cuando tú entras, es de una arena tan, pero tan suave y tan fina que yo me quedé sorprendida. Yo creo que en una parte del video, yo le digo a mi esposo, mi amor, enseña la arena, y es una arena que de verdad que me encantó, muy suave. Con respecto a que son arena blanca, es como en todos los lugares, porque por ejemplo, en Bahía de las Águilas tiene la arena muy blanca. En Punta Cana, en la zona este del país, hay playas con arena blanca, hay también playas con arena que no están blancas. Pero definitivamente que el color de la arena le da, quizás, a la playa una vistosidad más o no, más bonita o no, pero todas son espectaculares. Olvídate de la arena. A mí me gusta también la playa de arena blanca. Sin embargo, me he bañado en bares que no son tan blancas y son simplemente diferentes y muy, muy agradables de poder disfrutar de sus aguas. Y yo quiero que ustedes, vamos a hacer, señor, un ejercicio, vamos a un día turifamiliar. Yo los invito, vámonos a un día, porque es de ustedes, a darnos todo el schedule, todo lo que vamos a utilizar o que vamos a hacer. Traigan traje baño, de una pieza o de dos, de tres piezas, lentes, sandalias. Lugueling que use una de dos piezas. Lugueling es un hombre muy rescatado, Jennifer que usa una de dos, y mi cabrón también. Yo sí, 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 un triquini. Los lentes, la sandalia, ¿y qué es lo otro? Y un traje baño entero, un traje baño entero. Pero lo más importante, como yo siempre digo, es... Pero usted se imagina en esas salidas que vaya una gente y se baña en cuero. Ay, Dios mío, qué bueno, porque eso es libertad. Y la gente no... No, pero yo le digo a ustedes porque también... No, no, recuerden. No coiban al pueblo, por Dios. No, recuerden que estamos hablando de turismo y familia, ¿eh? Ah, bueno, pues explícanos esa parte. Turismo y familia es un concepto de hacer turismo interno familiar. Oye, Aduelín. No, no, pero yo hago la salvedad porque como usted no aclaró ni una ni otra, entonces yo pregunto de una y usted diga la otra. Familiar, señores, porque en turismo y familia lo que estamos promoviendo es eso, que usted haga turismo interno con la familia, que conozca su país, que vaya al sur, que vaya al norte, que vaya al este con su familia, que se programe, que se planifique. Ahí no se puede bañar en cuero. No, claro que no. No, ahí tiene que ir con su... Con todas las reglas. Un triquini. Un triquini, lentes, sombrero y sandalias. No, 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 nada de eso, señores, porque es lo que... Lo repito y no me canso de repetirlo. Turismo interno familiar, familiar, que van los niños, que van parejas. Entonces, ese concepto, muchas personas se han acercado a nosotros por eso, porque entiende que es un ambiente saludable, que es un ambiente donde no hay desórdenes, donde no hay juca, donde va a haber un traguito social, pero nadie se va a embriagar, porque lo que buscamos es esa compenetración familiar, esa unión que hace tanta falta en esos momentos. Así que nada de eso, olvídense de que bañarse entre pies. Entonces, cuando nosotros vamos, vamos a suponer que vamos para la playa El Barco, salimos de Santo Domingo, destino Azua, y cuando llegamos a Azua, entonces dentro del pueblo preguntamos ¿Dónde es la playa El Barco? En el mismo pueblo, vas a hacer simplemente un desvío de 10 minutos y vas a ir al centro turístico Monterrío, que es como, es la playa donde vas a tomar la embarcación que te va a llevar a las playas que están más para adentro, porque para llegar a esas playas, se recomienda hacerlo en embarcación, porque la llegada por vehículos, una sola, se puede llegar y es muy, muy, de un camino muy malo, muy, muy, muy dificultoso. Es mejor hacerlo en una embarcación. Y vas a ir disfrutando de todo ese paisaje, que es maravilloso. De verdad, que yo me sorprendo mucho cada vez que voy a un destino diferente, porque yo decía Azua, bueno, la playa de Azua. Pues sí, señores, en Azua hay playas maravillosas que usted tiene que conocer. Le recomiendo la playa El Barco, la playa Las Caobitas, que es mi próximo destino, porque no tuvimos la oportunidad de llegar. Solamente fuimos a la playa El Barco y playa Arena Blanca. Y son bellísimas, están bastante cerca. El presupuesto para llegar a ella no es muy elevado. ¿Cuánto tengo que decir? Por ejemplo, hoy es día 15. ¿Cuánto sacamos de lo que cobramos? Mira, yo siempre he dicho que eso depende de lo que tú busques, porque si tú dices, bueno, me voy con mi familia de un día para otro, sabes que tienes que calcular el hospedaje. Ahora, si decides ir a Azua, que es bastante cerca. Eso es un viaje que se hace ida por la vuelta. Yo particularmente. Y no hay que pagar en la playa. Para llegar a las playas es en una embarcación. Te cobran, depende del grupo. Nosotros pagamos alrededor de 2.500 pesos porque quisimos algo privado para mi esposo y para mí. O sea que si el grupo es más grande, eso sale dividiendo en poca cosa. Pero lo importante es que conozcan su país, porque República Dominicana es un país maravilloso. Mira. Inagotable, lo tiene todo. Yo estuve, el fin de semana en Bogotá, porque también hacemos un poquito de turismo internacional. Pero sin embargo, yo digo, es que cada país tiene su encanto, pero nada como República Dominicana. Es que este calorcito que tenemos los dominicanos, señores, no se compara con ningún país del mundo. Por eso hay que defenderlo desde aquí, por eso hay que preservarlo. Sí, así es. Para cuando uno va a salir a estos lugares, cómo la gente te contacta, cómo la gente se conecta contigo, con tus, para tú, porque realmente tú eres la encargada, la representante de Turifamilia. Pero fuera bueno que se vayan contigo, ¿verdad? Claro. Que sea tú que dirige ese grupo, que tú le digas, mire, me pueden llamar a tal número y que los organicen siempre. Claro. Además, también preparamos tour grupales. Usted tiene un grupo y dice, yo quiero hacer algo. Contácteme. Simplemente es seguirme en Turifamilia, en Instagram y llamarme a mi teléfono, que son disponibles para todo el que quiera, que es el 849-248-9138. Yo respondo todos los mensajes. Vivo pendiente a todos mis Turifamilia aventureros. 849-248-9138 en Instagram, Turifamilia. En mi canal de YouTube, síganme también para que esta comunidad crezca. Turifamilia en YouTube. Ahí mostramos los reportajes ya totalmente producidos. Te damos algunas recomendaciones. Te decimos muchas cosas que tú debes de conocer de cada punto que visitamos. Porque eso es lo que nos gusta, lo que queremos. Que la gente conozca todo lo que tiene República Dominicana. La gente no conoce nada aquí, ni cabrón. Déjame decirlo. Yo misma me da vergüenza que esas playas, esos lugares, yo que he promovido y que fui Miss Turismo, no conozca eso, señores. Pero vergüenza. Y es precioso, de verdad que sí. Muchísimas gracias, Carolina. Tú que siempre traes esta brisa fresca a este programa los viernes. Nosotros encantadísimos de tenerte y de conocer diferentes destinos de nuestro país.